Hoy seguimos difundiendo el programa educativo del Colegio Leonardo da Vinci de Boloñe que durante los meses de diciembre y febrero ofrece a sus alumnos una activa colonia de verano. Aquí en la colonia estamos con los chicos de primaria, también con chicos de jardín. Lo que se realiza durante el verano, también en diciembre y en febrero, es actividades recreativas sobre todo, tratar de incursionarlos en la iniciación deportiva, ya sea en actividades de gimnasia artística, fútbol, handball, todo lo que cuentan las instalaciones del colegio. Y también en algunos momentos del día, sobre todo cuando hace mucho calor y el día nos acompaña, podemos hacer actividades en pileta, con también iniciación en lo que es la natación y técnicas de natación. Acá en la colonia también tratamos de que los chicos aprendan el compañerismo, que respeten las reglas, las normas de convivencia, que entre ellos también puedan elaborar valores conjuntamente con los compañeritos, que nosotros también les marquemos el camino por donde tienen que seguir. Y bueno, eso se va trabajando también en el colegio y se continúa en el momento de la colonia. Es totalmente recreativo y las edades de los chicos van desde los 3 años hasta los aproximadamente 11 o 12 años. Hay colchonetas, donde ahí se practica gimnasia artística, también algunas habilidades deportivas básicas, sobre todo. Y con la pelota también podemos practicar el fútbol, handball, volei, otro tipo de deportes que son en conjunto.